Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de un sorteo de gente en el capítulo, pues ya nos hemos quedado acá donde tendríamos que ir a buscar a Jaifer que lo tiene Lazarevich. Así que elimina a todos los caminos de acá para poder empezar bien el capítulo. Vamos, sígueme. A ver qué pasa. A ver. Creo que es por acá el camino principal y por esas puertas debe ser. Y por ahí nos lleva un tesoro. Si no, ese caminito nos lleva un tesoro, sí o sí, pero no creo. Así que vamos por la derecha. Allá arriba. Allá debe ser donde tienen a Jaifer. Ah, maldición. Abajo. ¿Cómo sabía que iba a haber un niño? Capítulo 23, reunión. Deja no ser mi alma también. Así empezamos a ver el capítulo. Pensé que se había reído Nathan. Dale, subí Nathan. Porro. Ya lo estaba repiteando. Entonces tenemos que ser primero el tronco. Listo. Quitó con este. Fuera. Sí. Sí, sí. Tengo, tengo, tengo. Lo avisaremos a aquel casco. Que se caigan por ahí. Fuera. Eliminatriz. Sí. No, man. Me pego una escopitosa en vez a ver de dónde. Ok. Nos vemos acá. Aceleramos. Me encantaría comer una granada de ahí. Y ahí lo más chota. Uy, casi están haciendo un niño rompeo a otro. Aceleramos ahí. Llegar el minuto. No me saco el casco. ¿Por qué no se lo saco? No. Voy a intentar pegarlo. Hostia. No te hayan. No te hayan. No te hayan. Qué legales también. Fuera. Ju, ju. Mira, estamos quedando bien por ahora. No, pero por qué se juega? Me voy a encargar como nos dejo Fuera No te creo, bien Bien, fuera creo Me disparamos a eso tranquilamente No tengo bala Lo meteré Lo matamos gente Me necesito es bala Uy, me voy agarrar Lo que necesito es Bien, listo A ver, me voy a agarrar la M4 Y creo que la estamos llevando bien por ahora No, se la vamos a llevar bien Lo estamos haciendo Vamos a ver si está aquí Ostia, mejor voy a ir tirando Ay, mira que los había matado No, para, hijo, estoy en su sitio Fuera Normal, fuera No se puede que la De la cabezería fuera Y salimos la cabeza, es un casco Bien, lo importante de esto Es que le sacamos el casco De ahí, quieto ¿Dónde está? Y la hicimos bien acá ¿Dónde está el chabón? ¿Dónde está el chabón? No, que estoy en la tira ¿Dónde está? Apuntamos ahí Creo que va a venir Sí, ahí Sí, ahí Ya termina errando Nos colocamos acá Acá ¿Te vas a morir? Sí, se morió Fuera Sí Sí Deberían ver más ¿No? Ok, no sabes Vamos a ver qué pasa por acá Mejor, acá Apuntamos Muertos Estudia Casi me matan Creo que lo voy a tirar Sí, cero, cero No, vamos a llevar el pedido Subimos 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 Grabando Dejame entrar Fuera Fuera Espérenme un tantito Ehm Este, este ya está afuera Perfecto Y Me voy a encargar de ahí Morí Pelado Hubo ojo ahí ¿Es un chico? No, es un chico Tuve que ver a... No, no me voy a acercar de ahí Me voy a acercar de ahí No me voy a acercar de ahí Ahí No, Dios ¿Por qué me hacen hacer todo desde el principio, viejo? Yo solamente quiero pasar... Dejenme pasar, no sean malos Me voy a acercar Fuera Fuera Nos atacan Príncipe de la cultura griega Fuera Si, perfecto Si, perfecto Miran las granadas Por favor Uy, el pez El pez Acá hay que extrañarle con todo, boludo Hay que extrañarle y el muerto La jest No se niñe Sale No se niñe Ahí le pedo a mi una O si se me ve No voy a pasar Cuidado a estar muerto Ay, tío No, siento que no he tenido mucha habilidad, creo que puede estar aquí también. No, eso creo que es una habilidad. Bien, fuera. Ahora va a venir aquí el RPG. Aquí tengo balas. Fuera. Fuera. Aquí tengo balas, bro. Fuera. 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 Bien. Fuera. 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 De vuelta. De vuelta. Fuera. 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 No me lo esperaba para nada que ya me abrí la chiquita Fuera Fuera Ya me recalente boludo Fuera Fuera No boludo, no pueden hacer nada en esto Dale conmigo Listo, a casa Ahora vamos a recoger los cumbagos No me acomodo acá No, cabrón Ya están bien viejo Fuera Es mucha casa Bien, ahora ¡Vamos! Esto es lo que tiene que hacer todo desde el día de hoy. Vamos. Creo que no va a ser como el anterior. Había un capítulo que me di como 8 veces. Que terminó pasando y fueron como 40 minutos. Fuera. Fuera. Ok. No, me quedan igual. Ay, no, no. Claro. No te he cerrado eso. Vale, no, 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 no. Fuera. No he hecho. Me he hecho la cabeza, me he hecho la cabeza. Me he hecho la cabeza. No he hecho la cabeza. Bien. No lo hicimos de este por fin, gente. Uy, amigo, qué pequeño. Acá sí. Atentos, eh. No confío en este lugar. Me va a asaltar a alguien. Están aquí. Uf, nada. No llenas. Ok. Es Jaila, Jaila que me va a asaltar a alguien. Ok, subamos. Dios, por fin lo pasamos. Esta parte es muy complicada. A ver, por acá creo que no hay nada. Ok, vamos. Oh, no. No. Está bien. Estamos aquí. Tenías razón. ¿Sobre qué? De que generas caos por donde vayas. Vamos, te sacaremos de aquí. No. ¿Qué hacemos? ¿Encontraste mi expedición? Sí, los encontré. ¿Entiendes lo que tuve que hacer? Sí. Si encontraban la piedra, habría cambiado el curso de la historia. Calma. Calma. ¿Se llevó la daga? Lo sé. Fue a la torre. Tienes que detenerlo. No. Intenta... Intenta no moverte. Este... Monasterio oculta el camino secreto a Yamala. Debes recuperar la daga. Encontrar el camino secreto. Y destruir la piedra antes de que le ponga las manos encima. Drake. Tienes que creer. ¡Oh! ¡Schaefer! Oh, Nate. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué opción tenemos? ¿Ya lo escuchaste? ¿De verdad crees que todo puede ser cierto? No lo sé. Pero él lo creía. Me basta con eso. Ah, bien. Deberíamos separarnos. ¿Qué? No, escucha. Yo investigaré lo de la entrada secreta. Y tú ve a la torre y encuentra la forma de recuperar la daga. Sí, claro. Solo... Intenta que no te vean. Y mantén contacto por radio. Sí, muy bien. Buena suerte. Lo cagaron a piñata a morirse. Qué bueno son, boludo. No pueden ser tan hijos de puta. Mataron a Seifer. Qué mala suerte. A ver, creo que había que venir a la torre esta. Sí, hay un pesadito ahí. Lo voy a agarrar. ¿Sabes que lo voy a agarrar? A ver. Bien. Principando casas fortunas. ¡Hiejo! Ok, saltamos acá. No. Y lujo. Bien, fuera este. No quiero gastar balas. No quiero gastar balas. No quiero gastar balas. Tengo que estar rápido. Fuera. Tío, creo que no hay nadie. Bajamos. Ay, chulul. Sí, es por acá abajo. La miércoles. Seguramente se están dando cuenta. Se escondidaban en una salida que dicen. ¿Y ahora por dónde es? No. No. Sí, no. Perdón. Se terminó, Drake! ¿Qué mierda le están disparando? Ah, va a huirle, le están disparando Ah, por acá, por acá, por acá ¿Qué diablos le están disparando? ¡Oh, Dios mío! ¡Vigilen los techos! Sí, no ¡No! ¿Qué pasó eso otra vez? ¿Qué diablos fue eso? Me cago en Lo voy a tener una gana por ahí Un ratón Ay, Dios Ok No lo sé Mantengan los ojos abiertos Nos vemos Voy a venirme por acá Esto es algo que les recomiendo Venganse por acá Suban rápidamente Ocultense Y ese que está en espalda Bueno, agárrenlo Y así pueden pasar tranquilamente para el otro lado Si lo matan está bien Maten la escopeta y ya está Vale, estamos en el triángulo Seguramente se van a dar cuenta No, dale Rápido Rápido, rápido, rápido No se detenga nunca Ahí Bien Bien Esta parte también no la acuerdo Con un chabón No, creo que había No, hay No, man Los chabones me eliminaban Acabamos Creo que se les mataba bien con una Con un arma Con un arma fuerte Con un arma de coso Lanzagranadas Si, hablando de lanzagranadas hay algo Ay, ya no puedo ser tan manco Si, voy a venirme por acá Paso Y falto Bien, tengo tres Arre Arre No te lo puedo creer Dale Pecho, morito Bien, muerto Uno de mi nivel muerto Miércoles Está el otro No, no, no No, no, no Creo que Creo que Ok Ok Vamos Vamos Ahí abajo Vamos 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 No No Matamos Con una escopeta Está complicado Esto Esto literalmente ya lo había pasado A ver si puedo hacerlo directamente No 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 O con razón a ver con todo el rato con el coito gracias a mí que ahora me voy a ocupar rabia me voy a ocupar rabia me voy a ocupar rabia ¡Venga por esto! ¡Venga por esto! ¿Cómo se abrió ahí? No. Ah, con razón. La calcule como posible. Bien. Ahora dame la M4. Esto, gracias. Y nada más. Ok. ¡Uf! Esto va a estar más complicado de lo que pensé. Imagínense un Sartex 4. En esta dificultad. Ya me lo imagino. Bien. Uh, esa huella no me la he seguido. ¡Uf! Está feo, gente. Ok. Esto es uno más. Y listo. Ahí hay un tesoro. ¿Qué? Algo extraño está ocurriendo por ahí. Son una especie de animales. Sí. Probablemente debería haberte advertido sobre ellos. ¿Advertirme? Espera, ¿sabías que estaban estas cosas? ¿Cuándo planeabas decírmelo? No asomes la cabeza y quédate fuera de su camino. Ahí viene una pelea contra estos bichos, boludo. No, no quiero. Son inmortales estos bichos. ¡Ahí! ¡Alto ejército! Ok ¿Puedo pasar? No, no puedo Hay que ir directamente por el lugar Difícil No, le di esto con un tazón ¿Sumimos? Y faltamos Nada, por acá, hicimos Nada, por acá no hay nada, ¿no? No Ah, finalmente La torre Por acá creo que había un tesoro Y las las aparecen Bien, a ver qué pasó ¿Qué? 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 No he llegado tan lejos Para que arruine mis planes por su incompetencia Sabemos que la respuesta está en esta sala, solo tenemos que encontrarla Entretanto, Drake está justo a un paso por detrás Contrate a la persona inadecuada para el trabajo ¡Qué idiota! Voy a intentar calmar un poco las cosas con él Solo, quédate aquí A ver qué se te ocurre Piensa, Chloe, piensa Eso me pertenece ¿Nate? ¿Nate? Sal de aquí Dame la vaga Volverán en cualquier momento Chloe, no me obligues a quitártela ¿Cómo voy a explicarles que desapareció? Pensarás en algo Siempre lo haces Solo... Solo hazme un favor Acaba con ese hijo de perra Bien ¿Qué es lo que tengo que buscar? Un momento, todo esto me suena familiar A ver, vamos a buscar A ver el diario Es un... No, por acá no creo que haya nada Oh Ojito Aire Fuego Agua No, no Aire Fuego Agua Tierra Mirá El dragón A ver qué dicen Elemento A ver, el león es tierra León es tierra Dragón es South Calor El tigre es aire El tigre es aire Y el pájaro es... A ver, voy a pensar Voy a hacerlo más fácil El tigre es aire O sea Acá El aire es... El medio círculo Ok El medio círculo... ¿Dónde están? Ah, están ahí El medio círculo acá Apuesto que podría mover estas cosas El medio círculo era aire Y era el tigre Ok Medio círculo, tigre El medio círculo, tigre El medio círculo, tigre Que genera aire El medio círculo, tigre Muy bien ¿Qué sigue? Eh... Fire El elemento del halcón es fire O sea... A ver... El elemento fuego es... El triángulo Ok El triángulo... Va con el halcón El pájaro ese va con el halcón Ok Hoy, si estuviera salido acá sería un poquito más fácil Gracias por responder mi pregunta Ok... Y ahora... El círculo de water Y el cuadrado... A ver... Creo que... Water... Era el león A ver... Me voy a dejar por las dudas Water... No... El elemento... A ver... Es tierra... El elemento... El elemento agua es dragón Raro que el elemento... Agua sea un dragón Y... Y ahora... Este va con el león... Espero que esté así... Esto es... Si además tenemos que subirse... Un cronómetro... No... 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 Espera... O sea, el elemento fuego, yo sé que es el best canal, vamos a ver, a ver, elemento fuego, estamos en el de tierra, nada más, amigo, dame más información, a ver, por ahora nada, elemento fuego era, sí, fuego, sí, elemento fuego era el costo, este, ah, creo que lo entendí, eh, creo que lo entendí, a ver, una A media, es una A media, a ver, no, hay algo parecido, algo parecido a esto, verdad, no, a ver, son una, son cuatro, uff, está complicado, ok, movimiento esto es, el medio círculo que es, medio círculo, es aire, ok, ah, mirá, ahí nos lo dice, a ver, ok, en realidad, uff, 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 no sé si es así, eh, ah, se entendí, listo, 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 como ven ahí arriba, ahí arriba, hay, eh, letras con colores, y los, y hay que usar los colores, de ahí, que están en los costos, ya entendí, a ver, aire, es una, A, no, water, es una, A con un punto, water, rondea, supera esto, water es una, A con un punto, ok, o sea, esto, no, a ver, water, si es esta, fire, a ver el fuego, el fuego rojo, ok, sería la A, sería esta, no, a ver, eh, tiene pinta, no, no es esta, no es esta, no es esta, ok, debería ser, uff, debería ser esta, si no, si es esta, ahora, tierra, amarillo, no, naranja, a ver, tierra, era el, león, no, a ver, me quiero fijar bien, porque, ya, ya veo que me equivoco, tierra, elemento tierra, si era el león, elemento tierra, es una A, con un gancho, ok, y una A, con un gancho, o sea, esta, y ahora, elemento, medio círculo, es, cual me falta, si el medio círculo, es el aire, el medio círculo, es el aire, un verde, una A gorda, embarazada, ok, una A embarazada, esta, no, tiene pinta de que no, acá, ya, embarazada, listo, bien, uff, bien, 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 tenemos aquí, vamos, nos va a perseguir, la Zarevich, pero de una forma, ahora venimos por acá, y saltamos, no, man, no hagan esto, por favor, no me lo esperaba, eh, y creo que lo voy a ir dejando por acá, eh, no sé cuánto tiempo hace, pero bueno, ok, elena, Esperen que quiero matar a este para finalizar Y... ¡Chao!